bueno, y vamos vía vía Popañá y están viendo desde La Plata Vila como pueden ver la carretera no es lo más fabuloso, pero el paisaje sí la vista es absolutamente hermosa pero bueno, no es como una inspira, ahí está pasando el pío, wow espectacular esto es muy 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 lindo pero bueno, la carretera está wow que se Wardú ven si Gracias.